Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a esta edición especial de Primer Impacto. Gracias por acompañarnos en esta tarde en la que le decimos adiós a la diva de la banda, Jenny Rivera. Así es, y fue una conmovedora despedida como ella merece, donde lo más emotivo se pudiera decir fue al terminar la ceremonia, cuando toda la familia se congregó. Y es que, Bávara, precisamente su último adiós, Jenny, fue despedida y recordada ante todo como ella quería, con mucha música. Así es, sin duda, y vamos a pasar al anfiteatro Gibson en Los Ángeles, ahí se encuentran todas las imágenes. Así es, y vamos a una corta pausa. Pero volvemos con mucho más en el último adiós a la diva de la banda. Ya volvemos. Uno de sus hermanos, como pudieron ver, pidió que, como en sus conciertos, siguieran aclamando a su hermana Jenny Rivera. Bueno, y es que muchos se han comunicado con la familia de Jenny Rivera y comparten su dolor a través de las redes sociales, porque saben que sus muestras de apoyo tienen un gran valor, especialmente en ese duro momento en el que atraviesa. Y que se han mantenido ellos muy activos desde que lamentablemente falleció la cantante. Yagui Herrido nos acompaña ahora en vivo para mostrarnos algunos de esos mensajes. Y algo sumamente curioso que también pasó en la ceremonia es que la señora Rosa, la mamá de Jenny, le agradeció a todos los que han estado activamente comunicándose aún en esa cuenta de Jenny Rivera y que lo siguieran haciendo. Yo creo que eso fue una pausa muy bonita que hizo, porque entonces saben esos seguidores que sí están pendientes. Claro que sí, hasta cierto punto devolver esa gratitud, ¿no? Todas esas muestras de cariño, de amor del público y expresar su sentir en este momento tan difícil. Yo creo que, como bien dijo la señora Rosa, es lo que la hace a ella sentirse fuerte. Y siempre nos sorprende sobre esta familia y más en este dolor. Y otro momento estremecedor en este homenaje a Jenny Rivera fue cuando su hijo mayor, el heroico acto de Vicky Soto, Nayeli Chávez Geller, obtuvo en Newtown el estremecedor testimonio del hombre que auxilió a los niños que hoy están vivos gracias a la profesora a quien le confesaron que amaban. Nayeli Chávez Geller tiene la historia. Vamos a una corta pausa, pero no se vaya, hay mucho más. Con esta edición especial de Primer Impacto, ya volvemos. Primer Impacto La familia de Jenny Rivera no solo será recordada por sus éxitos, sino también por su sencillez, su humildad y su gran corazón. Para ella siempre fue importante ayudar especialmente a las mujeres víctimas de violencia doméstica, al igual que niños abusados y madres solteras. Lina Ríos se acompañó a convertir muchos sueños en realidad, pero hubo uno que no alcanzó a cumplir. Veamos de qué se trata. Bueno, y el plan de la familia de Jenny Rivera es que la fundación continúe y pueda seguir convirtiendo sueños en realidad y beneficiando a los más necesitados. Pues bien, en la despedida de Jenny Rivera, el gran ausente fue su viudo, Esteban Loaiza. Ya nos acompaña en estos momentos y en exclusiva para Primer Impacto vía telefónica. Esteban, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti. También queremos aprovechar este momento para darte el pésame. Y la pregunta que todos hicimos esta comunicación con nosotros vía telefónica. Y de esta manera pues nos despedimos de aquí de Primer Impacto con esta exclusiva.